Lo que hicieron ustedes hoy, lo que están haciendo hoy es eso, es kirchnerismo, es animarse a la voluntad, a militar, a construir, a trabajar, a soñar, a transformarla. Y el camino, obviamente que es un camino nuevo, obviamente que es un camino distinto. ¿Quién conoce algo que ha hecho la FOA los últimos 40 años? Ni una cosa, compañeros. Miren qué poco interesante, trascendente, ¿no? Estar en la política para no hacer absolutamente nada. Hemos venido a la política, y si algo sabemos con Néstor y Cristina, para hacer infinidad de cosas. Esto es algo nuevo, y permítanme recordar algo que decía Néstor Kirchner y que nos decía siempre. Yo quiero ser lo primero de lo nuevo y no lo último de lo viejo. Ayer hicimos una conferencia de prensa para denunciar las irregularidades del Congreso de la Fuga, donde también invitamos a muchas agrupaciones a participar, y hoy acá en las facultades sociales, más de 40 agrupaciones, muchos centros de estudiantes y federaciones universitarias vinieron a debatir cómo formar un nuevo congreso donde las reglas sean claras, donde sea participativo, y se ponga en pie la representación de estudiantil que hoy este congreso no tiene. Nosotros vamos a estar empezando a trabajar fuertemente en todo este espacio que hoy se está juntando. Vamos a intentar hacer desde todos los centros de estudiantes, empezar a discutir con los distintos centros de estudiantes de cada una de las facultades, como empezar a trabajar en conjunto. La Fuga viene funcionando, se junta 8 meses antes de las elecciones, la Junta Ejecutiva, y no tiene ningún rol social dentro de lo que es la universidad en general, de todo el país. Había un acuerdo entre distintos actores de la política, me atrevería a decir que nacional, no solo estudiantil, la Franja Morada obviamente como ordenador de esa política, y nosotros tuvimos una etapa de construcción, nosotros digo en el caso nuestro en la JUP, pero también se ha dado en los distintos espacios políticos que están representados hoy, que no están enmarcados en el peronismo como nosotros, un proceso político de crecimiento que nos permite en este momento tener un movimiento estudiantil organizado que puede y tiene alcance, en eso es como la discusión de YPF, la podías haber dado en junio del 2003, te hubiera ido muy mal, nosotros tuvimos que madurar en este proceso político para poder tener y tomar esta decisión, y hoy creo que la gran mayoría de los estudiantes que formaban parte de esa fuga están dudando en blanquear que es completamente ilegítima, y bueno, más del 50% estamos acá discutiéndolo.